Ya casi grito que llegó la libertad Siento que mi alma estará llena Y mi corazón también en paz Tengo que ser valiente, valiente La fe nunca la debo perder Tengo que ser más fuerte, más fuerte Subir mi voluntad a otro nivel De espíritu rebelde, valiente Para mejorar este presente Y por fin saber lo que se siente Ser libre, ser libre Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias Alive A través de nuestra plataforma en redes sociales Radio Darío 89.3 Les saluda Francisco Torres Tapia Y es un verdadero placer estar con ustedes Para informarles de lo que acontece en nuestro país Hoy es miércoles 10 de abril del año 2019 Gracias por acompañarnos y bienvenidos nuevamente Les reitero la invitación para que nos acompañe E interactúe con nosotros en esta transmisión Siempre dejando un me gusta, un me encanta Comentando y también compartiendo nuestra transmisión en vivo De esta manera usted está apoyando al periodismo independiente en nuestro país Iniciamos con las informaciones de este día Y es que el reportero gráfico Norwin Mujica Denunció que paramilitares a bordo de motocicletas Lo detuvieron, lo encañonaron y amenazaron de cárcel Esto ocurrió ayer Veamos el siguiente reporte que ha preparado la periodista Yaneta Rodríguez Para militares de León Amenazan de cárcel y muerte a Norwin Mujica Reportero gráfico en la ciudad de León Quien desde que estalló la crisis sociopolítica en el país Se dedicó a retratar diversos escenarios de protesta azul y blanco Que se realizaban en la ciudad de León En descontento con el gobierno de Ortega Una de las bastantes veces que me han asediado Fue el día domingo O sea, hace dos días atrás Yo me movilizaba a comprar escenas Acá en la ciudad de León Eran las 10 de la noche O sea, es temprano todavía O sea, es que acá en la ciudad de León Hay mucha movilización Pasé por la policía de Sutiaba Acá en el barrio de Sutiaba Me encontré alrededor de unos 17 paramilitares en motocicleta Me dieron persecución Me agarraron en el barrio Laborío De esta ciudad de León Uno de ellos vino y se me hizo el costado izquierdo en una moto NS Y el otro en una DT adelante El de la moto NS vino, sacó una pistola y me encañonó Me dijo que me detuviera Norwin se suma a la lista de personas que se convierten en un blanco del mapeo constante Que ejecutan paramilitares en diversos puntos de la ciudad de León Revelando a este medio Que a diario llegan frente a su casa hombres encapuchados a bordo de motocicletas Llegan a mi casa a eso de las 11 de la noche Se mantienen paramilitares Que caminan los motorizados Se mantienen afuera de mi casa Ahí como queriendo intimidarme Pero la verdad como te digo O sea, a mí no me intimidan No me intimidan porque yo no tengo cuenta pendiente con nadie Lo único que yo hice fue reportear Tomar fotos en todas estas marchas Desde el pasado mes de abril Periodistas, fotógrafos y toda persona que se denomine azul y blanco Son aseriados por paramilitares, policía y simpatizantes rojo y negro Darío Noticias Nicaragua lamenta una noticia Y es la partida del Obispo Auxiliar de Managua Silvio José Báez Uno de los obisposos con más reconocimiento en nuestro país En una rueda de prensa en la Curia Arzobispal de Managua El Cardenal Leopoldo José Brenes informó Que a petición del Papa Francisco El Monseñor Silvio José Báez Abandonará nuestro país Este último ha dicho que él no ha pedido abandonar Nicaragua Veamos Darío Noticias Yo no he pedido salir de Nicaragua Quiero dejar claro Que mi corazón Ha estado siempre aquí En mi tierra En mi patria Y en medio de mi pueblo Y mi corazón de pastor Seguirá aquí En Nicaragua Yo no he pedido salir He sido llamado por el Santo Padre Y como ha dicho el Señor Cardenal Mandó una carta Y a través de la Nunciatura Se me comunicó que quería conversar conmigo Fui a Roma Y me recibió de una manera muy afectuosa Muy fraterna Con un gran interés Por mi ministerio Y por mi vida Y también por la situación de Nicaragua Quiso que le hablara Quiso que le hablara de mi ministerio Y que le hablara de la situación del país Me escuchó con muchísima atención Les manifiesto a ustedes con toda sinceridad Lo que le dije también al Santo Padre En este momento Experimento un gran dolor En mi corazón El dolor De no poder estar Ya físicamente En medio De mi amado Pueblo nicaragüense Especialmente Del pueblo santo Fiel de Dios Para anunciarles Con mi voz El Evangelio Y para ofrecerles A través de la cercanía pastoral Una palabra de consolación Y de profecía No abandono Al pueblo de Dios Donde vaya Lo llevaré En mi corazón De pastor No me voy A desentender De Nicaragua A partir De este momento Continuaré Viviendo Con fidelidad Mi vocación De obispo Iluminado Por el Evangelio De Jesucristo Y donde vaya También Enarbolaré Con orgullo Y con esperanza El pabellón azul y blanco De nuestra patria Darío Noticias Gracias por continuar Informándose con nosotros El obispo Silvio José Báez También ha dicho Que durante la audiencia Privada con el Papa Francisco La semana anterior Le ha dicho a este Que Nicaragua Vive sometida A la mentira A la injusticia Y a la represión Darío Noticias En distintas ocasiones Me he expresado He dado mi opinión Mi crítica constructiva Y se la hice ver Al Santo Padre Acerca de este año De dolor y sufrimiento De diacruz Y de este pueblo Estamos a punto De Llegar Al 18 de abril Le hablé de eso Le hablé de los intentos Que se hacen Por Buscar Algún tipo de solución De Los aportes Que yo he hecho Que ustedes Lo conocen muy bien Sobre el diálogo Y las negociaciones Y en síntesis Le recordé Que este es un pueblo Crucificado Que este es un país Secuestrado Y que aquí hay Unos poderes Fácticos Dominados por La mentira La injusticia La represión Y la ambición Que lastimosamente Adoran Al Dios riqueza Y al Dios dinero Y por él Sacrifican seres humanos Esta es la realidad De Nicaragua En Nicaragua No hay enfrentamiento Entre dos grupos Lo que hay Es un grupo Idolátrico Que sacrifica Seres humanos Y un pueblo Crucificado Darío Noticias También Silvio José Baez Ha aprovechado Este momento De la rueda De prensa Para ampliar Además detalles A los periodistas Sobre las amenazas De muerte A la que ha sido Sometido Durante este Último año Entre ellas Ha dicho De una llamada Telefónica Que recibió De parte De la embajada Norteamericana En nuestro país Donde le detallaban Planes En contra de un ataque En contra de un ataque Hacia él Y por último También de Vigilancia Por parte De drones Sobre el departamento Donde él está Ubicado Aquí en Nicaragua Darío Noticias No recuerdo En qué mes No sé si sería Junio Julio El año pasado Yo recibí una llamada Nunca lo quise decir Porque me parecía Que era una cuestión Diplomático Exactamente No sé El mes Pero Yo ya estaba Ya estaba En la cama Cuando a las once Y pico De la noche Recibí una llamada Del departamento De política De la embajada De los Estados Unidos Para decirme Que tenían Plena certeza Que había Un plan Para asesinar Que tuviera cuidado Porque iba a ocurrir En los próximos días Incluso me dijeron En dónde podía ser Cómo podían estar Vestidos Los que iban A ejecutar Tal acción Y que tomara Mis precauciones Ahora que la señora Laura Duh Lo hace público Yo puedo hacerlo Público también Sí Es verdad Es verdad Que la embajada De los Estados Unidos Me comunicó eso Y me lo comunicó A un nivel De Alta Certeza De la seguridad Americana Yo inmediatamente Se lo comuniqué Al señor Cardenal Y A la conferencia Episcopal Lo que la embajadora Ex embajadora Duh Dijo Es verdad Oficialmente La embajada De los Estados Unidos Me lo comunicó Es una De las tantas amenazas De muerte Yo A lo largo Sobre todo De estos últimos meses Pero ya anteriormente He recibido He recibido constantes amenazas De muerte A través de las redes sociales A través de mi teléfono Y se lo dije al Papa También Mi vida Ha estado Continuamente Amenazada Santo Padre Pero Pero nada De eso Me ha paralizado Para anunciar El Evangelio Y para desde el Evangelio Hacer crítica Constructiva Para mejorar La sociedad Pero la verdad Es que Permanentemente No sé Quienes Han estado Interesados En acabar Con mi vida A lo largo De estos meses Continuamente Hay drones Encima de mi apartamento En el seminario De una vez Motorizado Se rodean En el seminario Y han entrado Al parque La cantidad De amenazas Por el teléfono Son incontables He cambiado Mi número Cuatro veces En menos de un año Entonces Esto nos ha obligado A tomar medidas De emergencia De seguridad En el seminario Pero gracias a Dios Como dice el señor Gabinete Nada de esto Ha paralizado Del ministerio Y ustedes han visto Que me he movido En los barrios Marginados De Managua Y en la zona rural Porque sé Que cuento Con el cariño El apoyo Y la protección Del pueblo Darío Noticias La lista conciliada Por el Comité Internacional De la Cruz Roja Que acompañará El proceso De liberación De los presos Políticos En nuestro país Entre esa lista Hay 53 Herreos políticos Que el gobierno Considera Son reos comunes Por su parte Asalia Solís De la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Ha dicho Este día Miércoles Que tienen Las pruebas Contundentes De la detención De estas 53 personas Y que por lo tanto No son reos comunes Entonces nosotros Estamos trabajando Dos bloques Un bloque Para dar En concreto La ruta jurídica Que debe Proceder Para los casos Para la liberación De todos los presos Políticos Entonces ese es el equipo Que está trabajando El grupo de abogados Para la ruta jurídica Para decir Bismar Román Es esta su situación Así es que debe salir Su liberación Completa Sin antecedentes Y sin más En el caso De un grupo De detenidos Esto es lo que Procede a hacer En el caso De estas personas Que están condenadas Esto es lo que Procede a hacer El bloque Eso es lo que Se está trabajando En este grupo Jurídico Para la liberación Total de los presos Políticos Y el otro grupo Está trabajando En las inconsistencias Que hay En el caso De las 200 personas Que dice el gobierno Que o nunca estuvieron O que están libres O las 53 personas Que dicen que son Reos comunes Entonces se está trabajando Y se ha encontrado Que hay duplicación De nombres Se encontraron 6 Personas Que están duplicadas En los nombres En esas 200 Hay otras personas Que si hemos demostrado Que están presas Hay otras personas Que se ha demostrado Que estuvieron presas Y que salieron ¿Verdad? Y hay otros casos En el caso De los presos comunes Que se ha demostrado Ya con documentos Con videos Con fotografías De cómo fueron capturadas Que está demostrado Que fueron en el contexto De las protestas A partir del 18 de abril Entonces eso es lo que Estamos haciendo Para decirle Al Comité Internacional De la Cruz Roja Miren Estos 200 casos Esta es la situación Y en el caso De los 53 Que están como Supuestos comunes Esta es la situación Son presos políticos Por esto Y esto Y esta son las pruebas Eso es lo que estamos trabajando Darío Noticias De los Estados Unidos Mike Pence Ha pedido en el pleno Del Consejo de Seguridad De la Organización De las Naciones Unidas Que se reconozca A Juan Guaidó Como presidente De Venezuela Veamos el siguiente reporte Con la voz de América Por casi 20 minutos El vicepresidente De los Estados Unidos Mike Pence Habló ante el pleno Del Consejo de Seguridad De la ONU En el tercer encuentro Que sostiene Para analizar la situación De Venezuela En el encuentro Pence hizo un llamado A la acción Este Consejo de Seguridad De momento No ha actuado Pero ahora Que han hablado Países En todo este hemisferio Creo que ha llegado El momento De que las Naciones Unidas Reconozcan Al presidente Juan Guaidó Como presidente legítimo De Venezuela Y que su representante Se siente aquí En este órgano El vicepresidente Se refirió además Al embajador Del gobierno En disputa De Venezuela Ante la ONU Samuel Moncada Haciéndole énfasis Dicen que su periodo Ha terminado Con todos mis respetos Señor embajador Usted no debería estar aquí Usted debería regresar A Venezuela Y debería decirle A Nicolás Maduro Que se ha terminado Su tiempo Ya es hora De que se marche Por su parte Moncada En su intervención Insistió una vez más En que Estados Unidos Busca empeorar La crisis del país La implosión social Está provocada Por ellos Nuestro interés En la paz Y el bienestar De nuestro pueblo Ellos son los que quieren La implosión social Para justificar la invasión El canciller colombiano También estuvo En el encuentro Y pese a que no intervino En el consejo de seguridad Posteriormente Resaltó el impacto De la crisis Que vive su país Con la llegada De alrededor De un millón Trescientos mil Venezolanos La celebración De esta sesión Es un paso adelante En la creación De condiciones Que permitan Finalmente Que los hermanos Venezolanos Puedan vivir En democracia Y libertad Según cálculos De la Organización De las Naciones Unidas A finales de 2019 Serían un millón Novecientos mil Venezolanos Los que saldrían De su país En busca De oportunidades Laura Sepúlveda Voz de América Nueva York Nuestro segmento De responsabilidad Social Empresarial La empresa Polaris Energy En conjunto Con Comtex Visión Mundial Y el Ministerio De Salud Han lanzado Dos proyectos Entre ellos Uno de robótica Educativa Que beneficiará A estudiantes El colegio Sara María Parrales Esto en el municipio De Telica Darío Noticias El día de hoy Estamos muy emocionados Y nosotros Tenemos un día más De decir Que nos llena De energía Nos llena de energía Al saber Que como dice La profesora Yanila El día de hoy Estamos creando Historia Estamos impactando Positivamente Que es nuestra meta Y nuestra visión En nuestro programa De responsabilidad social En la calidad de vida De todas las comunidades Que rodean Nuestras centrales Geotérmicas San Jacinto Quisate Y el día de hoy Estarán viendo La presentación De dos proyectos Que para nosotros Son muy importantes Que para nosotros Nos tienen muy Emocionados Y sabemos Que puede crear Un impacto Sumamente positivo En el tipo De educación Que reciben Los estudiantes Del núcleo escolar Sara María Parrales El día de hoy Están viendo Aliados Que son claves Para nosotros Como empresa Tenemos Visión Mundial Que ha sido Nuestro socio En educación Desde el año 2016 El día de hoy Le estamos cambiando Un poco el nombre Y el enfoque A ese proyecto Y le estamos llamando Aprendiendo Hoy Brillando Mañana Porque eso es Lo que nosotros Queremos Para todos los estudiantes Los docentes Y los padres De familia Involucrados En este proyecto Desde el año pasado Empezamos a conversar Con Comtex Y decidimos Aliarnos con ellos Para traer El primer proyecto De robótica Educativa En todo el municipio De Telica Por el cual Verdaderamente Estamos haciendo historia Vamos a estar Piloteando el proyecto En lo que es Tercero, cuarto Y quinto año Es decir Que los estudiantes De secundaria Se van a ver Beneficiados De este proyecto De robótica Darío Noticias Hasta aquí Las noticias Gracias por habernos Acompañado Les invitamos A que nos acompañen Mañana A partir de las 8.30 En nuestra edición De noticias En la mañana En esta misma Plataforma Radio Darío 89.3 Me despido Soy Francisco Torres Tapia Tengan buenas noches Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Salud 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 Gracias por ver el video.